Hola, buenas tardes. Como encargada de convivio escolar del Liceo Montenegro, quiero darles las gracias infinitas por este aporte, porque de verdad nosotros estamos insertos dentro de una comunidad que es Cristina, ya, específicamente dentro de la localidad de Montenegro. Somos el patio trasero de todo lo que son empresas contaminantes dentro del área de Montenegro, como el KDM, Porplan, ya, Aguantina también, ¿cierto? Entonces, aquí de pronto hay olores que ustedes no se imaginan, atroz poder trabajar así. Traer un incentivo así, obviamente, para los alumnos es un excelente regalo, ¿ya? Nuestros estudiantes son principalmente de sectores rurales, ¿ya? Tenemos alumnos que viven literalmente en la punta del cerro, así que encontrarse con un regalo como este, como este, de verdad, es muy gratificante. Quiero agradecerle, pero de corazón lo que han hecho por los niños de nuestro establecimiento. Muchas gracias.